Hola, buenas noches Juan Carlos. Mira, de todas las celebrities que han festejado públicamente la derrota de Trump, tal vez con la que yo haya disfrutado más, con la que yo haya gozado más, haya sido con la de Joan Baez, ¿no? Bailando la tía música latina en un supermercado. La gran Joan, que tiene, te recuerdo, un año más que Biden, o sea, tiene ya 79 castañas la tía, Biden cumple 78 el 20N, este 20N. Y Joan me hace subida a su cuenta, tuitera un vídeo de un minuto más o menos, donde además de demostrar que por supuesto no tiene nada que envidiar a Beyoncé en cuanto a agilidad, ritmo, marchosidad de todo tipo, contagia con su entusiasmo a los clientes, a la encargada del super, y los pone a bailar con ella. Es una maravilla ese vídeo, de verdad. Hoy me refresca tanto como en su día, nos pudo refrescar a todos en Woodstock, en el 69, el swing law, sweet chariot. Una canción de esclavos era el swing law. Una canción contra el racismo. Importante porque dice Javier del Pino, el que fue corresponsal en Washington, que sigue siendo hoy el problema número uno en Estados Unidos. Por encima de la pandemia, por encima de la crisis económica está el racismo. Así que jódete 2020 que va a ver vicepresidenta negra. Joan Baid demuestra en este vídeo que en ella no solamente ha influido Bob Dylan, ha influido también siniestro total porque es que ese contoneo que se marca en el supermercado es exactamente el bailar sobre tu tumba del grupo de Vigo. Baid está bailando ahí sobre la tumba de la Donald Trump. Así que va a resultar que el disco ese afilado con el que el de la canción mataba a la chica, no era de de los Rolling ni de los Shadows. Era de Joan Baid y servía para matar a Donald Trump. La gente se está quejando últimamente de lo lento que iba el recuento de votos. Yo no, yo he gozado con cada minuto, con cada segundo de demora sobre el resultado. Porque eso, Juan Carlos prolongaba más si cabe la agonía de Donald Trump y quería que la tortuga obesa, como la llaman en la CNN muy acertadamente, sufriera lo más posible. ¿En qué consistía el sufrimiento de Trump? El tío había ganado ya las elecciones con el voto presencial, pero faltaba el voto por correo. Estaba el tío paladeando una victoria que le iba a ser arrebatada poco a poco. Estaba agarrado y el tío con una lapa, un sillón, mientras el agua hirviendo de los votos por correo, le estaba despegando las manos. Y cuanto más durase esa gota china, que desgraciadamente ya se ha acabado, pues más placer sádico para mí. La mayoría de la gente está viendo solamente el final de un mandato infausto, lleno de mentiras y de decisiones absolutamente nefastas para el planeta, como el haber obligado que hizo Trump a los Estados Unidos a renegar de los acuerdos de París para frenar el cambio climático. Pero yo estoy yendo más allá. Yo, vamos a ver, concedo, sí. Trump ya no puede atentar o no va a poder atentar, por ejemplo, contra la economía española, que el día había puesto unos aranceles sobre, por ejemplo, el aceite de oliva absolutamente abusivos, ¿no? Aceite, dicho sea de paso, es el mejor del mundo. Pero hay más. Yo estoy viendo ya a meses vista como el fiscal del Instituto de Nueva York está el tío afilando el hacha del verdugo para enviar a este delincuente a prisión. Porque primero el fiscal descubrió que Trump ha usado dinero de la campaña electoral de 2016 para cerrar la boca a dos chicas con las que había mantenido relaciones sexuales y que estaban dispuestas a contarlo todo, ¿no? Y entonces les dio dinero el llamado hush money en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora hay una segunda causa por evasión fiscal que también maneja el fiscal del Instituto de Nueva York y hace falta recordar a estas alturas los intocables, Juan Carlos, hace falta recordar que al Capone no lo brincaron ni por asesinato, ni por robo, ni por soborno, ni por eso. No, no, fue a la cárcel por evasión de impuestos y allí se pudrió, ¿no? Entonces esta resistencia numantina de Trump es por esto que te estoy diciendo. Porque igual que los delincuentes en la Edad Media se acogían a sagrado en iglesias y catedrales para evitar la acción de la justicia, la tortuga obesa utilizó la Casa Blanca en 2016 para que fuera imposible, por lo menos muy difícil, empitonarlo fiscalmente, ¿no? Como por otro lado ha ocurrido aquí penalmente con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que el tío pidió de rodillas, se arrastró sin dignidad ninguna ante el PP para que lo metieran en listas para estar aforado en el caso Kitchen. Los Yankees llaman a esto que ha pasado blessing in disguise, es decir, una bendición disfrazada. Aquí decimos no hay mal que por bien no venga. Me refiero a la pandemia, naturalmente, ¿no? Ha sido el manejo de la pandemia, según el Washington Post, lo que ha conseguido enviar a Trump a la tumba. Así que te damos las gracias, señor. Buenas noches, Juan Carlos.